Comenzamos la conferencia de prensa, comienza Más Deportes. Raúl Meléndez. Bueno, don Jaime, ¿cómo analizar esta derrota y también consultarle por lo que pasó con el cambio de Mamonde? Que estaba haciendo un partido correcto hasta a cierta altura, entiendo que estaba molestado, tal vez por ese lado. Usted me puede responder lo de la modificación que terminó sacándolo del terreno. Sí, justamente porque estaba molestado, tendría que haber sacado el roncoso, mira lo que terminó, expulsado. Por eso fue la modificación. No estaba jugando un gran partido, pero sí el segundo tiempo se había firmado, pero yo tenía la aprehensión de que en cualquier momento lo iban a expulsar. Por eso lo cambié. ¿Y sobre el general del partido? No, yo creo que Concepción ganó bien el partido, fue más que nosotros, tuvieron más jerarquía. Y en esta clase de partido, cuando tú necesitas meter la pelota precisa para terminar en gol, nosotros nunca la pudimos hacer. Y cuando la quisimos hacer, pasábamos fuera del lugar. Entonces es difícil ganar un partido así. Cristian Sepúlveda, primera vez Chile. Nosotros buenas tardes, ¿qué nos puede comentar de la lesión del portero de Greta? Luis viene ya hace mucho tiempo con que se le sale el hombro. Esta en un mes se le ha salido tres, cuatro veces ya. Así que lamentablemente va a ser difícil que termine con nosotros jugando antes de esa eventualidad, porque en cualquier movimiento brusco el hombro se le sale. Entonces no es muy normal que juegue un jugador con esas características, porque no está bien de esa situación. Amaro Tapia, octava pasión. Profesor, me gustaría saber cuáles son análisis por dónde pasa el partido. ¿Esta derrota para Portugal? Porque acabo de decir que ellos tuvieron más jerarquía que nosotros. Y hicieron el gol en el momento que tenían que hacerlo. Nosotros no fuimos capaces de tener esa pelota filtrada en el momento justo, en el lugar preciso para hacerle más daño. Siempre encontramos un pie del rival o encontramos con que estábamos fuera del lugar o encontramos que ese pase no fue preciso. Entonces nunca se nos dio esa posibilidad. Y todo el partido fue muy parecido, muy parecido a todo el partido, pero no fuimos capaces. Carlos Campos, ¿sabes de Portomón? Profesor, buenas tardes. Hola. ¿A qué se puede que Portomón esté arriba peleando el ascenso aún, matemáticamente, con una buena campaña, con todo lo que le ha costado arrancar la temporada, salvar un tarde, todos los futbolistas a prueba? Sí, pues no es normal lo que ha pasado en Deportes de Portomón, pero bueno, aquí estamos peleando. Seguimos la pelea, quedan ocho partidos todavía, son 24 puntos. Melipilla se tiene que encontrar con Deportes Concepción, me parece. Nosotros nos tenemos que encontrar con Melipilla, entonces queda mucho todavía que escribir y que hablar. Así que bueno, nos vamos dolidos por la derrota, pero yo estoy muy tranquilo por el trabajo que se ha hecho, no solamente yo, sino que toda la gente que ha trabajado por el club, porque nosotros en ciertos momentos del año no íbamos a participar. Y esto es repetitivo, 10 días antes de empezar este campeonato hicimos el equipo y nos pusimos a jugar. Claro, entonces estar allá arriba peleando el campeonato habla muy bien de los jugadores, de lo que han hecho, que hemos tenido algunos disgustos por las pérdidas de algunos puntos, sí, pero eso está dentro del fútbol. Por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos, porque somos un equipo transparente, honesto, con muchachos que están haciendo sus armas en el profesionalismo recién. Y claro, cuando te encuentras con equipos como Deportes Concepción, que tienen una historia importante, que trajo jugadores importantes, como que eso pesa. Así que, pero bueno, son las circunstancias, estamos contentos con lo que hemos hecho y esperemos seguir así hasta el final. ¿Cree que puede marcar quizás un antes y un después de este partido, porque era justamente un rival directo por esa lucha por la parte alta? No, pero lo que pasa es que Deportes Concepción se tiene que encontrar con Melipilla. Entonces, lo que sí, nosotros le hicimos un poco más fácil la tarea a Melipilla de haber perdido, pero bueno, está Concepción a la casa de ellos también y esto queda mucho todavía. Son ocho partidos que van a ser sumamente importantes y que puede pasar cualquier cosa, así que nosotros seguimos en pelea y tenemos que fortalecernos ante las derrotas para que el próximo partido no nos suceda. Juan Pablo Ríos, Raya Femenina. Profesor, bueno, más allá de que Fabián Núñez se nota el gol del triunfo, ¿siente que Concepción logra ganar el partido desde la banca, desde los cambios que logra hacer el técnico? Es que si hizo el gol el jugador de cambio... Profesor, más allá de eso, en general. No, yo creo que sí, porque hasta ese momento el partido, claro, tenían algunas opciones importantes ellos, pero nosotros también estábamos ahí, el partido estaba que explotaba en cualquier momento, pero cuando pasan esas cosas hay jugadores que tienen mucho más tiempo jugando que los jugadores que tenemos nosotros y eso pesa, a la larga pesa. Cuando uno se encuentra, hablemos a nivel internacional, con un equipo, no sé, argentino que salió campeón mundial y va a Chile a jugar con ellos. Todos queremos que gane Chile, pero la jerarquía también pesa. Entonces, en estos partidos que son así muy parejos, como fue el de hoy, a lo mejor con algunos matices y con algún lado cargado hacia Deportes Concepción, porque me parece que hizo un buen partido, cualquiera lo podía ganar. Así que, en ese sentido, yo creo que tenemos que analizar, ver bien por qué fallamos tanto y tuvimos poca precisión en el último momento de la jugada. ¿Dejamos espacio para una última pregunta? Don Jaime, la situación de Ureta, volviendo a este punto, yo entiendo que es decisión del jugador seguir aportando para Puerto Montt en la condición de su hombro de usado, pero está tal vez en análisis de ustedes, digamos, a lo menos aconsejarle a que exista finalmente una intervención más dedicada para él en lo médico, que se pueda finalmente curar de ese problema. Entendemos que si se opera, va a tener que lamentablemente terminar fuera de la temporada, eso es claro. Entonces, ¿cuál es su opinión respecto a este tema? Porque entiendo que Ureta decide jugar y ustedes también están claramente conscientes de la limitación que tiene a nivel físico del portero. Sí, lo que pasa es que él llegó así. Entonces ya se le había salido un par de veces del hombro y acá se acrecentó esa situación. La única opción que tiene él es operarse, ojalá mañana. Pero ya no es decisión de nosotros, él tiene que tomar bien en cuenta la situación. A lo mejor todos los partidos que jugó tenían el mismo problema, pero no se le salía el hombro. Hoy día se le ha salido muchas veces seguido y eso no es bueno. Así es que vamos a conversarlo también con él. Él está claro en la situación, nosotros estamos claros. Y bueno, habrá que hacer lo que corresponda. Ay, me disculpe, ¿usted lo va a seguir considerando a él? Porque también es una decisión del jugador, pero también es una decisión del cuerpo de él. ¿Usted cómo...? Es que mira, en la semana yo hablé con él y le pregunté cómo estaba. Hablé con su entrenador de arquero. Él entrenó toda la semana normal, sin ningún problema, sin dolor, sin nada. Si él no muestra dolor, pero se le sale el hombro. Y bueno, yo dije, ¿será? ¿Será que él está bien? Porque esto ha venido, ¿no? Bueno, partidos pasados también estuvo con el mismo problema, pero no se le salía el hombro. Hoy día se le salió. Insisto, basado en lo que pasó hoy día, ¿usted lo va a seguir considerando a él? O ya definitivamente usted le dice... Vamos a conversarlo. Yo no puedo ser tan lapidario en ese sentido, pero él no está bien. Tenemos que tomar en cuenta eso y no sé, pues tendrá que jugar fuente. Más partidos, quedan ocho partidos, quedan en rigor dos meses y medio de competencia, sino que ya más que eso. Así que vamos a ver qué es lo que sucede ya la semana con él. ¿Cómo evaluó la actuación del puestero, que al final el fuente tuvo que jugar prácticamente todo el partido? Sí, bien. Yo creo que... Lo único que puedo decir es que él tiene muchas ganas de jugar, de triunfar, y eso lo agradecemos. Y yo pienso que en el gol era difícil porque él le tapó el primer palo, pero previo a esa jugada, el saque de fondo no lo hizo bien. Y eso terminó en gol, entonces, bueno, pero son detalles que tiene el fútbol. Pero él es un arquero confiable, ha jugado varios partidos con nosotros, y por eso lo trajimos. Finalizo la conferencia. Bueno, gracias. Gracias. Un día que nos vemos. Ya. Ahí está.